Calígula, el referente de los sociópatas en todas partes. El joven emperador romano tenía una terrible reputación de sádico, asesino y loco. El emperador decidió declararle la guerra a Neptuno, el dios de los mares, es de locos. Se dice que muchas mujeres y niños inocentes murieron porque los tiró por un precipicio. Pero ¿fue realmente tan malo? Recurriendo a los archivos históricos descubriremos al verdadero Calígula. Los investigadores examinarán su turbulenta vida minuciosamente con la ayuda de una serie de pruebas científicas. Unas nuevas pruebas arqueológicas mostrarán por primera vez el escenario de su sangrienta muerte. Y uno de los mejores psiquiatras forenses analizará su personalidad. Todo para revelar si estaba loco o simplemente era malo. ¿Y en qué posición queda con respecto a otros personajes históricos que se comportan mal? Los malos de la historia. Calígula. El emperador Calígula se convirtió en el líder supremo de Roma a los 24 años. Estuvo en el poder menos de cuatro años antes de ser asesinado. En ese breve periodo cometió atrocidades impensables. Actos de crueldad que le asegurarían un lugar en la historia. Como un loco de atar. Calígula está psicológicamente muy trastornado. Su comportamiento incluye asesinatos, matarse entre mordimientos y saltarse cualquier límite moral que se le pusiera por delante. ¿Pero estaba realmente loco? Para entender mejor a Calígula, el psiquiatra David Mallott analizará su comportamiento y lo colocará después en un psicográfico de mal comportamiento para compararlo con otros tiranos de la historia como Gengis Kahn, Julio César o los esbirros nazis de Hitler, Himmler y Goering. El historial de Calígula es espeluznante. Daba grandes fiestas y hacía decapitar criminales entre plato y plato. Y mientras sus nerviosos invitados se bebían el vino, él violaba a sus mujeres. Azota y ejecuta a romanos de las altas esferas. Es un espectáculo público y una advertencia. Incluso acabó con miembros de su propia familia. Las historias que se cuentan son tan terribles que son difíciles de creer. ¿Pero son fiables las referencias históricas? Obtenemos la información sobre el reinado de Calígula, de dos fuentes. Filón, un contemporáneo, y Seutonio. Es Seutonio quien nos da algunos de los más espeluznantes y escabrosos detalles de las historias que ocurrieron en el reinado de terror de Calígula. Escribió más de 70 años después. Es como cuando hoy en día alguien escribe sobre la Primera Guerra Mundial, solo que él tenía menos datos. La búsqueda de pruebas comienza en la infancia de Calígula. Nació en el 12 después de Cristo y recibió el grandioso nombre de Cayo Germánico Augusto. Cayo era hijo de Germánico, el niño mimado de una familia imperial que fue un héroe militar del que hablan igual que de Alejandro Magno. Cayo fue básicamente un mimado en el ejército. El joven Cayo pasó sus primeros años en un sitio parecido a este, un fuerte del ejército romano. Se paseaba por el campamento con un disfraz de militar en miniatura que le había hecho su madre y los soldados lo adoraban. Le pusieron el mote Calígula, que significa pequeñas botas, por las sandalias militares en miniatura que llevaba. Cuando el pequeño Calígula quiere algo, hasta los soldados más duros acuden corriendo. Imagínense lo que eso provoca. Tu padre es un héroe, a ti te ha almimado toda la vida y básicamente no puedes hacer nada malo. Así empezó todo. El estudio del doctor David Mallott expone el impacto que eso puede tener en un niño. La infancia de Calígula tuvo un gran efecto formativo en su carácter. Era el mundo al revés. En vez de estar rodeado de adultos, este niño estaba rodeado de gente que se arrodillaba ante él, que le decía que no podía hacer nada malo, sin ninguna guía moral. No era un niño. Era un general. Claramente no es un buen comienzo. Y fue de mal en peor. El imperio romano está bajo el mando de Tiberio, un viejo canalla cruel y depravado. Es una versión temprana de Stalin, incluso tiene una policía secreta que investiga a cualquiera que suponga una amenaza real o imaginada. Y tienen en el punto de mira a Germánico, el padre de Calígula. No hay que olvidar que Germánico es un héroe de guerra que significa mucho para los romanos. Y también es el siguiente en la línea de sucesión al trono. Por otra parte, Tiberio es un hombre retorcido y poco popular. Y es tan paranoico que sospecha mucho de Germánico. Calígula tenía solo siete años cuando su padre enfermó de forma repentina y murió. Todo era muy sospechoso. Se dice que Tiberio lo envenenó, pero no hay pruebas. Si hubiese sido un asesinato, hubiese tenido un fuerte efecto psicológico sobre Calígula. Ahora la ciencia moderna puede responder a esta pregunta. ¿Fue un homicidio? El toxicólogo Timothy Erickson ha revisado el archivo histórico y ha encontrado dos pruebas vitales. Un simulador robótico nos ayuda a explicar su análisis. Sabemos por los informes de Germánico que tenía unos eczemas rojizos en la piel. Los informes son muy descriptivos. El otro dato importante del informe de la muerte de Germánico es que echaba espuma por la boca justo antes de morir. Hoy en día sabemos que esto encaja con un envenenamiento por arsénico. Pero el envenenamiento por arsénico se puede confundir con una enfermedad muy común y letal. Lo que suele describirse como parte del envenenamiento por arsénico es un tipo de diarrea con la cual pierdes tanto volumen que parece como una mezcla de arroz y agua. Muchos informes lo calificaban de cólera, así que esa era otra forma de evitar las sospechas por el arsénico. Arsénico camuflado como cólera. Parece una explicación coherente. Sufre un fallo cardíaco. Entonces su cuerpo se colapsa y muere. Nadie, incluido Calígula, cree que Germánico muriese por causas naturales. La muerte de Germánico tuvo un gran efecto sobre el joven Calígula. Ve morir a su padre, un gran líder militar. Esto podría ser la causa de su visión fatalista y quizás algo nihilista del mundo. Mi padre fue grande, murió joven. Yo encontraré el mismo destino. Durante los siguientes doce años, Calígula vive aislado con su abuela. No hay nada escrito sobre este periodo de su vida. Pero lo que ocurrió a continuación hizo que la muerte de su padre pareciese un camino de rosas. Tiberio lo mandó a la isla de Capri, que hoy es muy turística, pero que entonces era un lugar temible. Voy a coger el ferry para ir a la isla de Capri. Quiero investigar qué efecto tuvo sobre la vida de Calígula el haber estado ahí. Tenemos que darnos prisa porque se acerca una tormenta. Capri está a unas 130 millas de Roma en el mar Mediterráneo y eso le daba a Tiberio cierta protección frente a los ataques. Hemos llegado a Capri y el ambiente es sombrío, nublado, oscuro. Como la guarida de cualquier villano, el palacio de Tiberio está en el pico más alto y más inaccesible de la isla. Calígula no tenía ni idea de por qué lo habían llamado, pero lo que pasó aquí lo cambió para siempre. A los 19 años Calígula llegó a la isla que servía de escondite al temido y depravado emperador Tiberio. Calígula no sabía por qué lo habían hecho llamar. Este es el camino que Calígula hubiese seguido para llegar al palacio de Tiberio. Estaba muy nervioso. ¿Por qué? Porque Tiberio está al mando de casi todo el mundo conocido y mata de forma rutinaria a cualquiera que suponga una amenaza. Ya ha matado al padre de Calígula y a dos de sus hermanos. Cuando pienso en Calígula recorriendo este camino, me lo imagino temblando de miedo. Tiberio ha matado a su familia. ¿Él es el siguiente? Hoy solo quedan las ruinas, pero lo que vio Calígula era una gran fortaleza. Es un lugar de pesadilla, escenario de impensables atrocidades. La sociedad romana es violenta y muy gráfica. La gente está acostumbrada al circo. Está acostumbrada a que se ejecute a los criminales condenados. Aquí Tiberio puede hacer lo que quiera. Las historias de este ermitaño, de esta especie de Hogwarts Hughes, son fantásticas. Es un hombre viejo, depravado, sucio y retorcido. Y Calígula se encuentra en Capri, atrapado. No hay salida. Solo el emperador puede dar permiso para entrar y salir. Calígula recibe una lección magistral de depravación. Calígula tiene que adaptarse a todo lo que ocurra en esta villa. Como los malos de las películas, a Tiberio le gusta matar de forma creativa. Estoy en lo que se conoce como el Salto de Tiberio. Está a más de 300 metros sobre el nivel del mar. Se cuenta que desde aquí, Tiberio lanza al vacío a los criminales condenados, a la gente que no le gusta. Cuentan que si sobrevivían, había gente abajo esperando con remos. Si alguien salía a la superficie vivo, le daban con el remo en la cabeza. El Salto de Tiberio no era solo para criminales. Se dice que tiraba tan bien a mujeres y niños, gente inocente, simplemente porque a Tiberio le apetecía. Calígula presenció todo eso. Incluso para los sanguinarios romanos, asesinar a mujeres y niños es pasarse de la raya. Según los historiadores, hay más, mucho más. Orgías, violaciones, pedofilia, torturas, todas las perversiones posibles. La historia cuenta que Calígula se abandonó a sí mismo y participó en todo tipo de perversiones sexuales y actos horribles. Capri tuvo un profundo efecto en Calígula. Aprendió que la vida no vale nada. Aprendió que el propósito de la vida es el puro placer. Y aprendió a combinar el mero placer con la violencia. Calígula se hundió aún más en este retorcido estado mental. Empieza a identificarse con Tiberio. Quiero ser como Tiberio. Él quiere ser Tiberio. El hombre que mató a su familia y ahora lo tiene atrapado. Es una versión temprana del síndrome de Estocolmo. Calígula se identifica con la bestia. Quiere lo que tiene Tiberio. El poder absoluto. Calígula aprende lo que es el poder absoluto. Desde Capri ve el imperio y lo quiere. Y pronto lo consigue cuando Tiberio muere de forma repentina. El historiador suetonio lo llamó asesinato y puso nombre al asesino Calígula. No hay pruebas pero es cierto que Calígula se benefició del fallecimiento del viejo granuja. El mando del imperio pasa a sus manos y a las del nieto de Tiberio Gemelo. Pero Gemelo tiene sólo 18 años. Es demasiado joven para compartir el poder. Año 37 después de Cristo Calígula tiene 24 años y el mundo en sus manos. Tiberio ha muerto. Calígula es ahora el emperador. Se dirigió hacia Roma por este mismo camino la vía Apia. La gente salió a la calle estaban emocionados exultantes estaban esperando un nuevo comienzo a su nuevo emperador. Lo primero que hizo fue distanciarse del temido Tiberio. Calígula se dirigió al foso donde quemó los archivos secretos de Tiberio sobre los ciudadanos romanos. Ese fue un gran momento. Fue un nuevo comienzo y el agente le entusiasmó este gesto. Ni se imaginaban que Calígula tenía copias de esos mismos archivos. Calígula no paró ahí complació a las masas compró su aprobación. La sociedad romana estaba dividida en dos grupos la clase gobernante la gente educada y adinerada ese es el primer grupo el otro grupo es la plebe los plebeyos el populacho y hay que tenerlos contentos y una de las formas en que lo intentó Calígula que se hizo famoso por esto fue dar dinero ¿cuánto dinero? Más de 2.000 millones de monedas de bronce hizo esto en lugares como la Basílica Julia se subía a lo más alto y las tiraba a la gente que las esperaba con ansia y se las llevaba a casa durante ocho meses todo es dulzura y paz de pronto Calígula cambia casi de la noche a la mañana el benevolente dictador se convierte en un monstruo un clon de Tiberio se volvió contra su gente en una orgía de violencia Calígula dio un gran banquete como emperador normalmente hubiese sido un gran evento social pero con Calígula en las celebraciones frente a los invitados hay atrocidades hay muertes y hay sangre sobre el mantel el historiador suetonio cuenta que fue a peor a veces retiraba a las mujeres de invitados importantes se las llevaba las violaba y las llevaba de vuelta al banquete para comentar el acto sexual era increíble creía que podía irse de rositas y estaba en lo cierto Calígula abusa de la igualdad de oportunidades los romanos de la alta sociedad que se cruzan con él son golpeados torturados y asesinados en público ni el sanguinario Tiberio fue capaz de llegar tan lejos ¿hay algo de verdad en todo esto? una historia cuenta que Calígula cambió las normas de los juegos de gladiadores los gladiadores eran divididos en varios grupos dependiendo de la armadura y las armas que usasen la gente seguía a los gladiadores como hoy se sigue a los equipos de fútbol los gladiadores favoritos de Calígula eran los tracios que llevaban una armadura muy ligera normalmente los hacía combatir contra los murmillos que llevaban más armadura las normas son las normas y durante 300 años ningún gobernante romano se ha atrevido a interferir sería como cambiar las normas de la liga de fútbol todo el mundo te odiaría pero cuenta la historia que Calígula quiere combates más largos y sangrientos con más sufrimiento así que ordena que uno de los gladiadores lleve menos protección ¿funcionaría? ¿o moriría antes el gladiador menos armado? para responder esta pregunta dos expertos en lucha llevan una auténtica armadura de gladiador que de por sí es más bien ligera el médico militar Fred Galvin está cerca para atender las heridas vale lo que vamos a hacer es quitarle la protección del brazo a este gladiador van a quedar expuestos los bíceps los tríceps el antebrazo y las muñecas ese hubiese sido un corte feo hubiese atravesado los grupos de músculos del bíceps y el tríceps por muy fea que sea esta herida no es tan grave como podría ser una herida en el antebrazo porque por ahí pasan las arterias y venas que atraviesan el brazo aunque es sangrienta esta herida no hubiese puesto fin a la batalla a continuación Fred retira el escudo del gladiador este ha sido un corte superficial en el abdomen no se ha dañado ninguna estructura vital como el hígado que está aquí o el bazo que está en esta zona los pulmones situados en los laterales del pecho y el corazón en la zona central tampoco han sido afectados ha sido un corte superficial de los músculos abdominales y podría seguir luchando probablemente los tracios podrían matar a sus rivales en cualquier momento pero si no ofrecen el sangriento espectáculo que Calígula quiere el emperador no les dejaría dejar la arena con vida el mal comportamiento de Calígula le sale solo la cuestión es que fue lo que le convirtió en un monstruo despiadado las fuentes históricas lo atribuyen a una misteriosa enfermedad ahora la ciencia médica moderna revelará la verdad Roma año 37 después de Cristo a los 25 años Calígula se ha convertido de pronto en un violento y despiadado dictador 2000 años de fuentes históricas atribuyen este cambio en su comportamiento a una misteriosa enfermedad hoy se pueden buscar causas más específicas un cambio de personalidad repentino podría sugerir daño cerebral los romanos veían esto como un castigo de los dioses la neurología moderna señala como culpable al licencioso estilo de vida de Calígula los principales sospechosos el alcohol y el sexo el herpes una enfermedad de transmisión sexual puede provocar una encefalitis que daña el cerebro la encefalitis provocada por el herpes ataca los lóbulos frontales que están relacionados con la expresión de emociones y la represión de impulsos un daño en el lóbulo frontal puede provocar un cambio de personalidad un comportamiento muy extremo y emocional periodos de extrema euforia de extrema tristeza comportamiento poco oportuno comportamiento sexual inoportuno comportamiento agresivo violento contra otros el comportamiento de Calígula cuadra a la perfección con la encefalitis pero hay un problema incluso con la medicina moderna el 75% de los pacientes con esta enfermedad muere hace 2000 años las posibilidades de Calígula de sobrevivir hubiesen sido incluso menores entonces si no fue el herpes ¿qué pasa con el alcohol? se sospecha de algo muy romano porque este no es un simple caso de intoxicación etílica el posible culpable es un edulcorante llamado defrutum que los romanos añadían al vino hacían un vino seco que probablemente no estaba tan bueno en comparación con la tecnología moderna usaban el defrutum para endulzarlo y que fuese más apetecible está preparando defrutum siguiendo exactamente el mismo método que utilizaban los romanos lo que hace que se sospeche del defrutum es como se hace los ingredientes se hierven en una olla revestida de plomo creían que si lo servían en una olla de latón se estropearía el jugo que cocinaban los romanos no conocían los peligros del plomo entonces la cuestión es ¿cuánto plomo contenía el defrutum? un análisis químico nos dará una respuesta es increíble porque que yo sepa nadie ha analizado su contenido en plomo después del proceso por aquel entonces les gustaba el sabor del plomo era como echar sirope de chocolate en la comida analizan la muestra en un espectrómetro de masas y comparan los niveles de plomo con los de un vino actual los vinos actuales el vino que nos llevamos a casa debe tener menos de 200 partes por billón eso es permisible si es inferior a 200 se puede vender veamos el defrutum vaya 29.000 partes por billón es muchísimo tiene muchísimo plomo es alucinante sabía que iba a ser un nivel elevado pero no sabía lo alto que sería y sinceramente son mucho más altos de lo que esperaba así que hay una cantidad más que suficiente de plomo como para causar una intoxicación crónica cuando el paciente sufre realmente una intoxicación o un envenenamiento por plomo es cuando empieza a apreciarse la personalidad alterada el delirio la confusión si pienso que podría haber causado los cambios de personalidad y el comportamiento radical de Calígula sí pero Calígula no era el único romano que bebía vino no sería extraño que muchos se intoxicasen por plomo un informe histórico aporta una explicación Filón escribió que después de hacerse con el poder Calígula empezó a beber mucho demasiado hasta para un romano el plomo se sumó a su ya de por sí perturbada personalidad cuando Calígula enfermó la gente se echó a la calle para mostrar su apoyo al emperador deberían haberse quedado en casa durante la enfermedad de Calígula mucha gente hizo promesas por su pronta recuperación una de esas personas que hizo un juramento fue un tal Publio Africano Potito que ofreció su vida a cambio de la de Calígula cuando Calígula se recuperó se lo tomó al pie de la letra lo vistió como un animal de sacrificio le puso guernaldas y coronas y lo tiró por encima de la muralla de la ciudad hecho esto Calígula se centra en Gemelo su cogobernante Calígula se da cuenta de que Gemelo está más cerca que nunca del trono es su cogobernante aunque él era el favorito de Tiberio debe ser eliminado Calígula acusa a Gemelo de traición el castigo correspondiente es la muerte a Calígula no le importa la legalidad incluso Stalin usó juicios falsos para cubrirse las espaldas todo lo que le ofrece a Gemelo es morir con honor romano obligan a Gemelo a suicidarse y Calígula manda a sus matones para asegurarse de que lo hace ¿qué le pasa a este hombre en la cabeza? el doctor Malot cree que es un caso grave de narcisismo se ve a sí mismo como una figura grandiosa y omnipotente el peligro de una personalidad narcisista es la incapacidad de tratar a los demás con empatía es como una especie de película de terror antigua es Freddy Krueger con Toga está tan descontrolado que reta a los mismísimos dioses en tiempos romanos eso estaba muy mal visto pero a Calígula no le importa nada en el corazón de la antigua Roma está uno de sus edificios más venerado el templo de Castor y Pollux el historiador suetonio escribió que Calígula convirtió este lugar sagrado en la entrada principal de su palacio el equivalente moderno a una acción así sería construir una enorme casa al lado del Vaticano hacer un agujero y usar el Vaticano como vestíbulo como comedor ponerle luces y una bola disco hacer fiestas es así de absurdo estaba así de loco es una atrocidad tan grande que los historiadores no se lo creían pero en 2003 Darius y su equipo descubrieron la verdad la zanja que excavaron ya está tapada pero lo que encontraron fue increíble en esta zona hay varias estructuras caligurianas que son parte del palacio si avanzamos por aquí nuestra excavación reveló que aquí donde está el pórtico había unos enormes cimientos que continuaban en esta dirección hasta el templo de Castor y Pollux así que lo que tenemos son unos grandes cimientos que se extienden desde donde los Julio Claudios construían sus palacios sabemos que Caligula tiene algo que ver con esta pared que sube por aquí y llega a la parte trasera del templo de Castor y Pollux como dicen las fuentes esto sugiere que la historia que todos se han negado a creer durante 2000 años es cierta ni los dioses pueden parar a Caligula ahora está a punto de embarcarse en un viaje que según las fuentes indica algo peor que Caligula está loco de remate año 39 después de Cristo a los 27 años Caligula controla Roma a base de miedo pero eso no es suficiente para él quiere asegurarse un lugar en la historia convirtiéndose en un gran general hay que entender a Roma y que hay una norma básica los grandes líderes ganan batallas para conseguir respeto en Roma hay que salir y luchar contra un bárbaro pero de forma espectacular además a Caligula lo persigue la sombra de su padre Germánico que fue un gran héroe militar está desesperado por diferenciarse de él básicamente quiere demostrar que puede ser un gran líder militar así que Caligula decide embarcarse en una campaña a más de 1600 kilómetros de Roma hacia la costa norte de Europa Suetonio escribió que después de ocho meses Caligula volvió a Roma contando una historia extraordinaria que había conquistado Gran Bretaña algo que no consiguió ni Julio César Suetonio también dice que Caligula engañó a la gente para demostrar que había conquistado Gran Bretaña hizo desfilar a varios prisioneros incluido un jefe británico se sospecha que los prisioneros no eran realmente prisioneros que eran esclavos de Caligula a los que había disfrazado para que pareciesen bárbaros y que el jefe británico era en realidad un transfuga que había pedido protección a Caligula según Suetonio eso no fue lo peor que hizo Caligula imagínense que son uno de los legionarios que están listos para embarcar en la playa listos para invadir Gran Bretaña y de pronto les dan la orden de que recojan conchas en la arena porque en vez de invadir Gran Bretaña el emperador ha decidido declararle la guerra a Neptuno el dios del mar si esta historia es verdad es propia de un lunático Suetonio escribió 70 años después bajo un nuevo régimen que quería desacreditar los logros militares de Caligula ¿qué pasó realmente? la respuesta la encontramos a 300 kilómetros a orillas del río Rhin a su paso por Holanda ahí hay unos fuertes romanos usados por el emperador Claudio para comenzar la invasión de Gran Bretaña tres años después de que Caligula estuviese allí una reciente investigación de un equipo de arqueólogos holandeses ofrece nuevos datos sobre los orígenes de estos fuertes el equipo estableció la edad de la madera del fuerte por medio de los anillos de crecimiento de los árboles esto se llama dendrocronología cada trozo de madera tiene un patrón único una especie de código de barras sabemos de la secuencia de esta especie de códigos de barras desde el año 6000 antes de cristo hasta el presente solo hay que comparar el código de este trozo en concreto con la secuencia conocida hemos averiguado que data del año 40 después de cristo más concretamente del invierno de ese año el proceso es tan preciso que confirma que los fuertes se construyeron justo cuando Caligula estuvo aquí no fueron construidos por Claudio el equipo descubrió algo más en la zona que demuestra que Caligula planeaba algo grande dinero mucho dinero durante la excavación encontramos unas 700 monedas y más de la mitad habían sido acuñadas durante el reinado de Caligula esto es una moneda acuñada durante el reinado de Caligula tiene un retrato suyo tenemos entre 80 y 100 monedas como esta que encontramos ahí y eso es algo muy extraño nos da un indicio claro de que en este periodo de tiempo de su reinado hizo falta mucho dinero en esta zona así que Caligula construyó los fuertes y tenía mucho dinero la doctora Kemmers tiene muy claro lo que pasa construyeron los fuertes aquí durante el reinado de Caligula para controlar los suministros y tener una especie de bases de almacenaje donde pudiesen guardar las provisiones necesarias para la gran invasión el rein es la ruta de transporte perfecta desde el mediterráneo porque empieza en los alpes pero se podía utilizar el ródano para acceder al rein desde el mediterráneo para llevar tropas y suministros por el rein hasta la costa del mar del norte y desde ahí comenzar la invasión a Gran Bretaña no se sabe por qué Caligula no siguió su plan de invasión pero tres años después Claudio conquistó Gran Bretaña usando los fuertes de Caligula así que la estrategia estaba bien pensada creo que las pruebas de que Caligula preparaba una invasión nos obligan a reevaluarle de alguna forma siempre se le ve como un loco y su plan de invadir Gran Bretaña se consideró poco fiable algo importante ocurrió durante su reinado no fue un desastre total pasaron cosas de verdad cosas importantes no todo eran acciones de un loco Caligula no estaba loco no era un psicópata era capaz de planificar dirigir y ejecutar un complicado plan militar esto fue un esfuerzo motivado por un objetivo y en la locura no se ve ninguna motivación así que llevar a cabo un plan para invadir Gran Bretaña incluida la construcción de fuertes indica que el tirano y despiadado Calígula estaba cuerdo pero eso no le va a salvar durante su corto reinado hizo muchos enemigos y unos nuevos descubrimientos arqueológicos nunca antes vistos nos darán más información sobre su sangrienta muerte Calígula tiene 29 años ha gobernado Roma durante menos de 4 años y está descontrolado nadie está a salvo de su sangrienta violencia ni siquiera los que han jurado protegerle la guardia pretoriana las fuentes antiguas cuentan que Calígula abusaba de su guardia pretoriana se burla de uno porque tiene voz de pito se acuesta con la mujer de otro es todo una locura se trata de la gente que le cubre las espaldas los que le protegen Calígula está pidiendo morir en un frío día de enero del año del año 41 después de cristo va a los juegos palatinos en Roma una masa de gente llena el teatro y se extiende por las calles la atmósfera está cargada a la hora de comer Calígula abandona los juegos entra en un pasaje subterráneo llamado criptopórtico y se dirige a su palacio no llegará con vida este tipo de pasajes subterráneos conectaban en un momento cualquier punto del palacio con otro esto se ha descubierto hace relativamente poco durante casi 2000 años estos pasajes se habían perdido los arqueólogos los descubrieron en 2006 esta es la primera vez que se permite la entrada a las cámaras los primeros pasajes descubiertos se construyeron después de los tiempos de Calígula pero según fueron avanzando hicieron un hallazgo que lo cambió todo esta es una de las excavaciones más recientes y aquí hicimos un descubrimiento muy importante en esta tubería pone Tiberio Claudio César Augusto ¿quién es Claudio? el sucesor de Calígula nos acercamos cada vez más a la realidad de Calígula este es un documento muy importante que ha hecho que los arqueólogos estén replanteando la fecha de este complejo dos años después del descubrimiento los arqueólogos siguieron excavando este pasaje es más antiguo que el de antes es el pasillo que recorrió Calígula de camino a los Juegos en el Monte Palatino se dice que recorría un pasaje hasta el Monte Palatino desde su palacio como este y que de pronto se vio alejado de sus guardaespaldas de su séquito está solo estos son los pasajes que recorrió Calígula en los últimos días de su sangrienta vida escondidos le esperan dos guardaespaldas Cassio Querea del que se había reído Calígula y Sabino a cuya mujer había violado aquí es donde atacaron los conspiradores Cassio Querea y Sabina salieron a su encuentro y lo atacaron Calígula murió en el suelo en un charco de sangre Calígula ha sido emperador durante tres años ocho meses y diez días solo tiene veintinueve años en ese breve periodo de tiempo los romanos pasaron de adorarle a odiarle vivió por la violencia disfrutaba viendo cómo morían mujeres y niños hizo los ya de por sí sangrientos y crueles juegos de gladiadores aún más sangrientos violó y asesinó ¿dónde lo coloca un comportamiento así en la escala de los tiranos psicópatas? aunque puede que Calígula matase por poder casi siempre lo hacía solo por entretenerse su comportamiento psicopático coloca a Calígula en el extremo opuesto de la escala con respecto a asesinos calculadores como Julio César o Gengis Khan para ellos matar era algo necesario para conseguir sus objetivos estaría alto en la escala de psicópatas el hecho de que matase sin remordimientos sin sentimiento de culpa y la incapacidad de ver a los que lo rodeaban este hombre era un psicópata frío como un témpano pero hay otro aspecto vital de la personalidad de Calígula que lo diferencia de otros su extremo narcisismo era muy narcisista era muy engreído no tenía ningún tipo de empatía con los demás necesitaba que lo adulasen ¿qué personaje histórico tiene una personalidad similar? yo diría que alguno de los esbirros de Hitler como Himmler o Goering por su forma de combinar su enorme narcisismo y su tremenda autoestima con la psicopatía y la falta de remordimientos cuando moría gente cuando se mezclan las tendencias psicopáticas con una gran dosis de narcisismo se obtiene una de las personalidades más aterradoras de la historia más aterradora aún porque Calígula era frío y calculador a pesar de su corto reinado Calígula dejó una profunda huella Tiberio mantenía sus depravaciones en privado Calígula las aireaba en público el miedo a Calígula persistió tras su muerte puede que fuese mentira y que Calígula estuviese observando para ver quién se alegraba y quién era el siguiente en morir qué le pasa a este hombre en la cabeza el doctor Malot cree que es un caso grave de narcisismo se ve a sí mismo como una figura grandiosa y omnipotente el peligro de una personalidad narcisista es la incapacidad de tratar a los demás con empatía es como una especie de película de terror antigua es Freddy Krueger con toga está tan descontrolado que reta a los mismísimos dioses en tiempos romanos eso estaba muy mal visto pero a Calígula no le importa nada en el corazón de la antigua Roma está uno de sus edificios más venerado el templo de Castor y Pollux el historiador suetonio escribió que Calígula convirtió este lugar sagrado en la entrada principal de su palacio el equivalente moderno a una acción así sería construir una enorme casa al lado del Vaticano hacer un agujero y usar el Vaticano como vestíbulo como comedor ponerle luces y una bola disco hacer fiestas es así de absurdo estaba así de loco es una atrocidad tan grande que los historiadores no se lo creían pero en 2003 Darius y su equipo descubrieron la verdad la zanja que excavaron ya está tapada pero lo que encontraron fue increíble en esta zona hay varias estructuras caligurianas que son parte del palacio si avanzamos por aquí nuestra excavación reveló que aquí donde está el pórtico había unos enormes cimientos que continuaban en esta dirección hasta el templo de Castor y Pollux así que lo que tenemos son unos grandes cimientos que se extienden desde donde los Julio Claudios construían sus palacios sabemos que Calígula tiene algo que ver con esta pared que sube por aquí y llega a la parte trasera del templo de Castor y Pollux como dicen las fuentes esto sugiere que la historia que todos se han negado a creer durante 2000 años es cierta ni los dioses pueden parar a Calígula ahora está a punto de embarcarse en un viaje que según las fuentes indica algo peor que Calígula está loco de remate año 39 después de Cristo a los 27 años Calígula nos darán más información sobre su sangrienta muerte Calígula tiene 29 años ha gobernado Roma durante menos de 4 años y está descontrolado nadie está a salvo de su sangrienta violencia ni siquiera los que han jurado protegerle la guardia pretoriana las fuentes antiguas cuentan que Calígula abusaba de su guardia pretoriana se burla de uno porque tiene voz de pito se acuesta con la mujer de otro es todo una locura se trata de la gente que le cubre las espaldas los que le protegen Calígula está pidiendo morir en un frío día de enero del año 41 después de Cristo va a los Juegos Palatinos en Roma una masa de gente llena el teatro y se extiende por las calles la atmósfera está cargada a la hora de comer Calígula abandona los Juegos entra en un pasaje subterráneo llamado Criptopórtico y se dirige a su palacio no llegará con vida este tipo de pasajes subterráneos conectaban en un momento cualquier punto del palacio con otro esto se ha descubierto hace relativamente poco durante casi dos mil años estos pasajes se habían perdido los arqueólogos los descubrieron en 2006 esta es la primera vez que se permite la entrada a las cámaras los primeros pasajes descubiertos se construyeron después de los tiempos de Calígula pero según fueron avanzando hicieron un hallazgo que lo cambió todo esta es una de las excavaciones más recientes y aquí hicimos un descubrimiento muy importante en esta tubería pone Tiberio Claudio César Augusto ¿quién es Claudio? el sucesor de Calígula nos acercamos cada vez más a la realidad de Calígula este es un documento muy importante que ha hecho que los arqueólogos estén replanteando la fecha de este complejo dos años después del descubrimiento los arqueólogos siguieron excavando este pasaje es más antiguo que el de antes es el pasillo que recorrió Calígula de camino a los juegos en el monte Palatino se dice que recorría un pasaje hasta el monte Palatino desde su palacio como este y que de pronto se vio alejado de sus guardaespaldas de su séquito este ha sido un corte superficial en el abdomen no se ha dañado ninguna estructura vital como el hígado que está aquí o el bazo que está en esta zona los pulmones situados en los laterales del pecho y el corazón en la zona central tampoco han sido afectados ha sido un corte superficial de los músculos abdominales y podría seguir luchando probablemente los tracios podrían matar a sus rivales en cualquier momento pero si no ofrecen el sangriento espectáculo que Calígula quiere el emperador no les dejaría dejar la arena con vida el mal comportamiento de Calígula le sale solo la cuestión es que fue lo que le convirtió en un monstruo despiadado las fuentes históricas lo atribuyen a una misteriosa enfermedad ahora la ciencia médica moderna revelará la verdad Roma año 37 después de Cristo a los 25 años Calígula se ha convertido de pronto en un violento y despiadado dictador 2000 años de fuentes históricas atribuyen este cambio en su comportamiento a una misteriosa enfermedad hoy se pueden buscar causas más específicas un cambio de personalidad repentino podría sugerir daño cerebral los romanos veían esto como un castigo de los dioses la neurología moderna señala como culpable al licencioso estilo de vida de Calígula los principales sospechosos el alcohol y el sexo el herpes una enfermedad de transmisión sexual puede provocar una encefalitis que daña el cerebro la encefalitis provocada por el herpes ataca los lóbulos frontales que están relacionados con la expresión de emociones y la represión de impulsos un daño en el lóbulo frontal puede provocar un cambio de personalidad un comportamiento muy extremo y emocional periodos de extrema euforia de extrema tristeza comportamiento poco oportuno comportamiento sexual inoportuno comportamiento agresivo violento contra otros el comportamiento de Calígula cuadra a la perfección con la encefalitis pero hay un problema incluso con la medicina moderna el 75% de los pacientes con esta enfermedad muere hace 2000 años las posibilidades de Calígula de sobrevivir hubiesen sido incluso menores entonces si no fue el herpes ¿qué pasa con el alcohol? se sospecha de algo muy romano ¿por qué herpes? el equipo estableció la edad de la madera del fuerte por medio de los anillos de crecimiento de los árboles esto se llama dendrocronología cada trozo de madera tiene un patrón único una especie de código de barras sabemos de la secuencia de esta especie de códigos de barras desde el año 6000 a.C. hasta el presente solo hay que comparar el código de este trozo en concreto con la secuencia conocida hemos averiguado que data del año 40 d.C. más concretamente del invierno de ese año el proceso es tan preciso que confirma que los fuertes se construyeron justo cuando Calígula estuvo aquí no fueron construidos por Claudio el equipo descubrió algo más en la zona que demuestra que Calígula planeaba algo grande dinero mucho dinero durante la excavación encontramos unas 700 monedas y más de la mitad habían sido acuñadas durante el reinado de Calígula esto es una moneda acuñada durante el reinado de Calígula tiene un retrato suyo tenemos entre 80 y 100 monedas como esta que encontramos ahí y eso es algo muy extraño nos da un indicio claro de que en este periodo de tiempo de su reinado hizo falta mucho dinero en esta zona así que Calígula construyó los fuertes y tenía mucho dinero la doctora Kemmers tiene muy claro lo que pasa construyeron los fuertes aquí durante el reinado de Calígula para controlar los suministros y tener una especie de bases de almacenaje donde pudiesen guardar las provisiones necesarias para la gran invasión el Rhin es la ruta de transporte perfecta desde el Mediterráneo porque empieza en los Alpes pero se podía utilizar el Ródano para acceder al Rhin desde el Mediterráneo para llevar tropas y suministros por el Rhin hasta la costa del Mar del Norte y desde ahí comenzar la invasión a Gran Bretaña no se sabe por qué Calígula no siguió su plan de invasión pero tres años después Claudio conquistó Gran Bretaña usando los fuertes de Calígula así que la estrategia estaba bien pensada creo que las pruebas de que Calígula preparaba una invasión nos obligan a reevaluarle de alguna forma siempre se le ve como un loco y su plan de invadir Gran Bretaña se consideró poco fiable algo importante ocurrió durante su reinado no fue un desastre total pasaron cosas de verdad cosas importantes no todo eran acciones de un loco Calígula no estaba loco no era un psicopa ni el sanguinario Tiberio fue capaz de llegar tan lejos ¿hay algo de verdad en todo esto? una historia cuenta que Calígula cambió las normas de los juegos de gladiadores los gladiadores eran divididos en varios grupos dependiendo de la armadura y las armas que usasen la gente seguía a los gladiadores como hoy se sigue a los equipos de fútbol los gladiadores favoritos de Calígula eran los tracios que llevaban una armadura muy ligera normalmente los hacía combatir contra los murmillos que llevaban más armadura las normas son las normas y durante 300 años ningún gobernante romano se ha atrevido a interferir sería como cambiar las normas de la liga de fútbol todo el mundo te odiaría pero cuenta la historia que Calígula adquiere combates más largos y sangrientos con más sufrimiento así que ordena que uno de los gladiadores lleve menos protección ¿funcionaría? ¿o moriría antes el gladiador menos armado? para responder esta pregunta dos expertos en lucha llevan una auténtica armadura de gladiador que de por sí es más bien ligera el médico militar Fred Galvin está cerca para atender las heridas vale lo que vamos a hacer es quitarle la protección del brazo a este gladiador van a quedar expuestos los bíceps los tríceps el antebrazo y las muñecas ese hubiese sido un corte feo hubiese atravesado los grupos de músculos del bíceps y el tríceps por muy fea que sea esta herida no es tan grave como podría ser una herida en el antebrazo porque por ahí pasan las arterias y venas que atraviesan el brazo aunque es sangrienta esta herida no hubiese puesto fin a la batalla a continuación Fred retira el escudo del gladiador este ha sido un corte superficial en el abdomen no se ha dañado ninguna estructura vital como el hígado que está aquí o el bazo que está en esta zona los pulmones situados en los laterales del pecho y el corazón en la zona central tampoco han sido afectados ha sido un corte superficial de los músculos abdominales y podría seguir luchando probablemente los tracios podrían matar a sus rivales en cualquier momento pero si no ofrecen a sus rivales en cualquier momento pero si no ofrecen el sangriento espectáculo que Calígula quiere el emperador no les dejaría dejar la arena con vida el mal comportamiento de Calígula le sale solo la cuestión es que fue lo que le convirtió en un monstruo despiadado las fuentes históricas lo atribuyen a una misteriosa enfermedad ahora la ciencia médica moderna revelará la verdad Roma año 37 después de Cristo a los 25 años Calígula se ha convertido de pronto en un violento y despiadado dictador 2000 años de fuentes históricas atribuyen este cambio en su comportamiento a una misteriosa enfermedad hoy se pueden buscar causas más específicas un cambio de personalidad repentino podría sugerir daño cerebral los romanos veían esto como un castigo de los dioses la neurología moderna señala como culpable al licencioso estilo de vida de Calígula los principales sospechosos el alcohol y el sexo el herpes una enfermedad de transmisión sexual puede provocar una encefalitis que daña el cerebro la encefalitis provocada por el herpes ataca los lóbulos frontales que están relacionados con la expresión de emociones y la represión de impulsos un daño en el lóbulo frontal puede provocar un cambio de personalidad un comportamiento muy extremo y emocional periodos de extrema euforia de extrema tristeza comportamiento poco oportuno comportamiento sexual inoportuno comportamiento agresivo violento contra otros el comportamiento de Calígula cuadra a la perfección con la encefalitis pero hay un problema incluso con la medicina moderna el 75% de los pacientes con esta enfermedad muere hace 2000 años las posibilidades de Calígula de sobrevivir hubiesen sido incluso menores entonces si no fue el herpes ¿qué pasa con el alcohol? se sospecha de algo muy romano porque este no es un simple caso de intoxicación etílica el posible culpable es un edulcorante llamado defrutum que los romanos añadían al vino hacían un vino seco que probablemente no estaba tan bueno en comparación con la tecnología moderna usaban el defrutum para endulzarlo y que fuese más apetecible está preparando defrutum siguiendo exactamente el mismo método que utilizaban los romanos lo que ha el del mar se cuenta que desde aquí Tiberio lanza al vacío a los criminales condenados a la gente que no le gusta cuentan que si sobrevivían había gente abajo esperando con remos si alguien salía a la superficie vivo le daban con el remo en la cabeza el salto de Tiberio no era solo para criminales se dice que tiraba también a mujeres y niños gente inocente simplemente porque a Tiberio le apetecía Calígula presenció todo eso incluso para los sanguinarios romanos asesinar a mujeres y niños es pasarse de la raya según los historiadores hay más mucho más orgías violaciones pedofilia torturas todas las perversiones posibles la historia cuenta que Calígula se abandonó a sí mismo y participó en todo tipo de perversiones sexuales y actos horribles Capri tuvo un profundo efecto en Calígula aprendió que la vida no vale nada aprendió que el propósito de la vida es el puro placer y aprendió a combinar el mero placer con la violencia Calígula se hundió aún más en este retorcido estado mental empieza a identificarse con Tiberio quiero ser como Tiberio él quiere ser Tiberio el hombre que mató a su familia y ahora lo tiene atrapado es una versión temprana del síndrome de Estocolmo Calígula se identifica con la bestia quiere lo que tiene Tiberio el poder absoluto Calígula aprende lo que es el poder absoluto desde Capri ve el imperio y lo quiere y pronto lo consigue cuando Tiberio muere de forma repentina el historiador suetonio lo llamó asesinato y puso nombre al asesino Calígula no hay pruebas pero es cierto que Calígula se benefició del fallecimiento del viejo granuja el mando del imperio pasa a sus manos y a las del nieto de Tiberio gemelo pero gemelo tiene solo 18 ahora está a punto de embarcarse en un viaje que según las fuentes indica algo peor que Calígula está loco de remate año 39 después de Cristo a los 27 años Calígula controla Roma a base de miedo pero eso no es suficiente para él quiere asegurarse un lugar en la historia convirtiéndose en un gran general hay que entender a Roma y que hay una norma básica los grandes líderes ganan batallas para conseguir respeto en Roma hay que salir y luchar contra un bárbaro pero de forma espectacular además a Calígula lo persigue la sombra de su padre Germánico que fue un gran héroe militar está desesperado por diferenciarse de él básicamente quiere demostrar que puede ser un gran líder militar así que Calígula decide embarcarse en una campaña a más de 1600 kilómetros de Roma hacia la costa norte de Europa Suetonio escribió que después de ocho meses Calígula volvió a Roma contando una historia extraordinaria que había conquistado Gran Bretaña algo que no consiguió ni Julio César Suetonio también dice que Calígula engañó a la gente para demostrar que había conquistado Gran Bretaña hizo desfilar a varios prisioneros incluido un jefe británico se sospecha que los prisioneros no eran realmente prisioneros que eran esclavos de Calígula a los que había disfrazado para que pareciesen bárbaros y que el jefe británico era en realidad un transfuga que había pedido protección a Calígula según Suetonio eso no fue lo peor que hizo Calígula imagínense que son uno de los legionarios que están listos para embarcar en la playa listos para invadir Gran Bretaña y de pronto les dan la orden de que recojan conchas en la arena porque en vez de invadir Gran Bretaña el emperador ha decidido declararle la guerra a Neptuno el dios del mar si esta historia es verdad es propia de un lunático Suetonio escribió 70 años después bajo un nuevo régimen que quería desacreditar los logros militares de Calígula ¿qué pasó realmente? la respuesta la encontramos a 300 kilómetros a orillas del río Rhin a su paso por Holanda ahí hay unos fuertes romanos usados por el emperador Claudio para comenzar la invasión de Gran Bretaña tres años después de que Calígula estuviese allí una reciente investigación de un equipo de arqueólogos holandeses ofrece nuevos datos sobre los orígenes de estos fuertes hemos llegado a Capri y el ambiente es sombrío nublado oscuro como la guarida de cualquier villano el palacio de Tiberio está en el pico más alto y más inaccesible de la isla Calígula no tenía ni idea de por qué lo habían llamado pero lo que pasó aquí lo cambió para siempre a los 19 años Calígula llegó a la isla que servía de escondite al temido y depravado emperador Tiberio Calígula no sabía por qué lo habían hecho llamar este es el camino que Calígula hubiese seguido para llegar al palacio de Tiberio estaba muy nervioso ¿por qué? porque Tiberio está al mando de casi todo el mundo conocido y mata de forma rutinaria a cualquiera que suponga una amenaza ya ha matado al padre de Calígula y a dos de sus hermanos cuando pienso en Calígula recorriendo este camino me lo imagino temblando de miedo Tiberio ha matado a su familia él es el siguiente hoy solo quedan las ruinas pero lo que vio Calígula era una gran fortaleza es un lugar de pesadilla escenario de impensables atrocidades la sociedad romana es violenta y muy gráfica la gente está acostumbrada al circo está acostumbrada a que se ejecute a los criminales condenados aquí Tiberio puede hacer lo que quiera las historias de este ermitaño de esta especie de Howard Hughes son fantásticas es un hombre viejo depravado sucio y retorcido y Calígula se encuentra en Capri atrapado no hay salida solo el emperador puede dar permiso para entrar y salir Calígula recibe una lección magistral de depravación Calígula tiene que adaptarse a todo lo que ocurra en esta villa como los malos de las películas a Tiberio le gusta matar de forma creativa estoy en lo que se conoce como el salto de Tiberio está a más de 300 metros sobre el nivel del mar se cuenta que desde aquí Tiberio lanza al vacío a los criminales condenados a la gente que no le gusta cuatro años y está descontrolado nadie está a salvo de su sangrienta violencia ni siquiera los que han jurado protegerle la guardia pretoriana las fuentes antiguas cuentan que Calígula abusaba de su guardia pretoriana se burla de uno porque tiene voz de pito se acuesta con la mujer de otro es todo una locura se trata de la gente que le cubre las espaldas los que le protegen Calígula está pidiendo morir en un frío día de enero del año 41 después de Cristo va a los Juegos Palatinos en Roma una masa de gente llena el teatro y se extiende por las calles la atmósfera está cargada a la hora de comer Calígula abandona los Juegos entra en un pasaje subterráneo llamado Criptopórtico y se dirige a su palacio no llegará con vida este tipo de pasajes subterráneos conectaban en un momento cualquier punto del palacio con otro esto se ha descubierto hace relativamente poco durante casi dos mil años estos pasajes se habían perdido los arqueólogos los descubrieron en 2006 esta es la primera vez que se permite la entrada a las cámaras los primeros pasajes descubiertos se construyeron después de los tiempos de Calígula pero según fueron avanzando hicieron un hallazgo que lo cambió todo esta es una de las excavaciones más recientes y aquí hicimos un descubrimiento muy importante en esta tubería pone Tiberio Claudio César Augusto ¿quién es Claudio? el sucesor de Calígula nos acercamos cada vez más a la realidad de Calígula este es un documento muy importante que ha hecho que los arqueólogos estén replanteando la fecha de este complejo dos años después del descubrimiento los arqueólogos siguieron excavando este pasaje es más antiguo que el de antes es el pasillo que recorrió Calígula de camino a los Juegos en el monte Palatino se dice que recorría un pasaje hasta el monte Palatino desde su palacio como este y que de pronto se vio alejado de sus guardaspañas de su séquito estás solo estos son los pasajes que recorrió Calígula en los últimos días de su sangrienta vida ¿escondidos? ¡Gracias! ¡Gracias!